Esta alabanza se titula Prepárate Pueblo, Ya Viene Tu Rey. Está en la tonalidad de Sol para trompeta y Fa para cantante y grupo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esto fue primera trompeta. Ahora voy a hacer segunda trompeta. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!